¡Viva la Virgen! ¡Viva! Nos encontramos con este amigo, Santiago Molina, de 64 años. Hemos decidido venir a este lugar en el municipio de Telica, del departamento de León, donde él, a pesar de su estatura, a pesar de las dificultades que atraviesa, él no deja de cumplir su sueño. Desde muy pequeño él soñaba en ser escultor, en reparar imágenes, y ya tiene más de 30 años haciendo este tipo de trabajo. Ahí le traen las vírgenes que se han quebrado, que se han destruido, y él las hace nuevas. Si tiene voluntad, que sea un poquito de arena, como dices, unos moldes, pues que sigan los pequeños para hacer un recorratorio, para misas de años, de difuntos. Porque yo no tengo ese recurso, pues, para hacer esos moldes, pues. Porque mi trabajito, pues, pesco un poco, pues. Con eso me mantengo. Y mi hermana, pues, que me da mi comidita, me da mi ropa. Así es, y peor ahora que estoy más fregado con mi canilla. Que no puedo caminar. La Prensa, el diario de los nicaragüenses. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.